¡BOOM! Hola mi gente que tal? Les habla su amigo DJ Abraham de aquí desde Colombia y en esta oportunidad vengo a presentarles este pequeño video explicándoles el porqué no he podido montar tutoriales en el canal bueno mi gente quiero informarles primero que nada que no he podido montar tutoriales en el canal por muchos motivos entre eso está, tengo muchos compromisos con las tareas en el colegio y dos, no tengo una computadora buena para realizarles videos sin embargo esta computadora donde yo la estoy grabando en este momento no es mía he prestado un poquito del tiempo a esa persona para que me permitiera hacerle la intro y explicarle ya que no tengo celulares ni nada por el estilo para poderle grabar y quiero informarles mi gente ya casi vamos llegando a los 10K suscriptores mi gente gracias a ustedes por todo el apoyo que me han brindado y por preferir escuchar mis mezclas agradecerle a todas esas personas que también me apoyan en el canal de youtube comentándome y alegrándome cada día diciéndome que échale ganas para salir adelante que tienen mucho tiempo y te quiero agradecerle a todas esas personas y sin más nada que decir simplemente somos otro nivel la potencia musical somos otro nivel gracias por ver el video